Estuvimos con la directora de deportes, Magdalena Fontana, que nos cuenta sobre el inicio de actividades deportivas, sus días y horarios. El programa 2016 incluye más de 20 actividades para todas las edades. Además, la pileta cubierta climatizada ofrece 9 programas destinados a todos los vecinos del partido de Maipú. Entre ellos se encuentra el de natación, pileta libre, rehabilitación y natación terapéutica. Todas estas actividades son gratuitas y son dictadas por un plantel de más de 20 profesores de la Escuela Municipal de Deportes. Bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Magdalena Fontana. Estamos acá ubicados en el natatorio municipal y hoy, 22 de febrero, damos comienzo a lo que es la actividad en dicho natatorio. Así que invitamos a toda la comunidad a que se acerque a nuestra secretaría para poder informarse acerca de horarios y días de las diferentes actividades. Bueno, vamos a comenzar hoy y sí, durará todo el año, si Dios quiere. Tenemos los mismos profesores que el año pasado. Por ahí los fuimos cambiando un poco en edad. Está la profesora Virginia Manso, está Carolina Álvarez, Martín Velázquez, Matías Pérez, Emilia García, Mercedes Iturriague, en lo que es Acuashimia Comén. También tenemos lo que es rehabilitación en el agua, tanto en Pileta Chica como en La Grande, a cargo de Rubén Zapata. Matronatación a cargo de Moira Lersundi. Así que bueno, comenzaremos hoy con todos los programas. Está abierta la secretaría a cualquier consulta. Sí, estábamos comenzando a las 10 de la mañana y va a estar abierto hasta las 22 horas, o sea que va a tener el mismo horario que el año pasado. También vamos a seguir con el tema de Pileta Libre, lo cual pedimos que se acerquen también a ver qué disponibilidad tenemos. Siempre que no haya una actividad de escuela, con profesor a cargo, el andarivel que quede libre será destinado a aquella persona que quiera nadar por cuenta propia, de manera libre, se acerque y lo pueda hacer. Claro, sí que pedimos que por favor se acerquen y nos pidan cuáles son los horarios y los andariveles libres para poder cada uno organizarse en su vida diaria y nosotros como secretaría también. La idea es, sé que la natación crezca, que nuestros alumnos puedan conocer y visitar otros natatorios de la zona y también poder recibir a nadadores zonales. Así que bueno, seguiremos apuntando a eso. Los profesores ya nos han acercado a distintos proyectos para poder hacer este tipo de torneos o de encuentros. Así que bueno, vamos a ver si podemos agrandar lo que sería este torneo, y este tipo de torneos y que sea más abarcativo en cuanto a edad, de los más chiquitos a por ahí adolescentes. Seguimos a cargo de la profesora Mercedes Estirre, con lo que es Aquagym y Aquamen. Tenemos horarios de Aquagym mañana y tarde, y Aquamen tarde-noche. Así que bueno, se sigue con esa actividad que la verdad que es muy buena, que ha enganchado mucho a la población, y estamos muy contentos porque no es necesario saber nadar para poder realizarla, simplemente es entrar a la pileta y realizar diferentes ejercicios y gimnasia acompañados del agua, de la música, por lo que es, todo lo que sea en el natatorio comienza hoy, y lo que sería gimnasio y canchas al aire libre, están los profesores ya trabajando en las pretemporadas de los distintos deportes, y sería la semana que viene, el lunes 29, arrancamos con todas las categorías, lo que es escuelita y lo que, bueno, seguirán los profesores con aquellas categorías competitivas. Invitar a toda la población a que se acerque a la Secretaría para poder averiguar los horarios tanto del natatorio como los diferentes deportes, y bueno, estamos abiertos a cualquier consulta.